Hola amigos, muy buenas tardes, estamos en su nueva edición Tu Music, soy Leticia Quesada y mi compañero, Eddy Durán. En esta oportunidad tenemos un grupo musical el cual se dio a conocer en la década de los 80, en aquella época como el grupo Timbiriche, pero hoy por hoy el grupo es uno de tantos que salen a la luz, pero en esta oportunidad Eddy, les podemos comentar aquí a nuestros amigos televidentes que son nada menos que tres personajes de los cuales ustedes lo sabrán a continuación, Eddy. Así es amigo televidente, estos tres personajes son grandes éxitos como compositores, cantantes y actrices como Sacha, Benny y Eddy. Sacha, Benny y Eddy fueron bien conocidos en la banda de Timbiriche, en esa oportunidad están en primera fila y su gran debut fue en el año 2012, como por ejemplo tenemos unos temas que son muy del recuerdo en aquella época, a ver Eddy, tu lo puedes decir. Sí, tanto como en la nueva producción, fíjate, con la nueva producción que ellos lanzaron recopilaron todo lo que en aquellos años del 1980 cuando ellos estaban formando lo que es la banda Timbiriche. Caso así, ellos interpretaron como temas como cielo, cuando mueres por alguien. La que me encanta a mí, Eddy, perdón que te interrumpa, es Rueda mi mente de Sacha, como nos hizo sorprender en aquella época de los 80 y hoy por hoy en la década de 2012. Y por cierto, ¿sabías tú, Eddy, de que Sacha, que es bien conocida en ese grupo de primera fila, tuvo nada menos que unos roces no con tantas parejas como es Ricky Martin y otros artistas, sino que tenemos algo bien curioso y bien particular. En esta oportunidad, Sacha se podía conocer con el gran productor y director, que es don Daniel Ruff, salvadoreño. Y así, imagínate. Pues yo pensaba que era con el productor, el gran productor mexicano como Emilio La Rosa, que también él tuvo la oportunidad de hacer la famosa, de contratarla para su nueva telenovela, que es el premio mayor. Sí, pero sabes que tienes toda la razón, es el productor, el que tú mencionas, pero el conductor de un programa de televisivo de aquí de El Salvador, era Daniel Ruff, que por cierto fue bomba en aquella época. Y ahora pues tenemos en esa oportunidad de que usted sea parte de este gran trío, hoy por hoy, para que ustedes puedan disfrutar de muchos temas, en particular el que a mí me encanta, rueda mi mente. ¿Por qué será? Y así no te ruda la mente, dígame ¿cuándo? ¿Sabes que a mí la que me gusta es la que interpreta lo que es Eric Rubik cuando mueres por alguien? ¿Por qué? Porque todos hemos pasado una faceta de desamor. Ay, o sea que ha pasado una faceta. Ah, sí, claro que sí. Míralo, ven, que lo miren. Yo he pasado una de tanta mi amor lindo, pero aquí estamos. Lo dejamos con el video, rueda tu mente. Eri, ¿qué te pareció el tema Rueda Mi Mente con Sacha? Pues me pareció lo que es, genial, una producción bien adaptada a la juventud hoy por hoy. También le podemos comunicar a nuestros amigos televidentes de que Ben y Eric, aunque no lo crean, tienen 43 años y Sacha tiene 43 también. A diferencia de Eric, perdón, que tiene 34 años. Así que no estamos tan viejitos como digamos, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir más de la producción y dirección de que ellos han tenido como trío? Pues fíjate que ellos vinieron lo que es a lanzar este nuevo material en donde nosotros podemos ver como canciones como Cielo, Rueda Mi Mente, este, ¿qué? Otras canciones como la que a mí me gusta. ¿Cuál es? La que a ti te gusta, es Rueda Tu Mente. Por eso es el Rueda La Mente, porque la mente me rueda cada momento a mi Eddie. Pero Eddie, también tenemos otro tema bien especial en el cual vamos a ver a continuación el video Cielo. ¿Qué te parece? Vamos. ¡Veamos! ¡Veamos! Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí El fuego se extingue, sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien, Evi, ¿qué te pareció el video que acabamos de ver? Pues me pareció espectacular Bueno, esta es la única oportunidad que tenemos Ya que en Genosquid se nos robaron el tiempo Los minutos fueron rápido volando Pero les tenemos otra noticia Que en el próximo programa le vamos a tener Un tema muy especial Pero se lo vamos a dejar en incógnita Para que usted sea parte de este gran programa Como puede ser solista, dúo, trío, grupo Que sabemos, nacionales e internacionales Todo esto aquí en Tu Music Les saludo Leticia Quesada y mi compañero Edura, nos esperamos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!